Nos vamos con el Parque Científico de Granada y con Manuel Roca. Así que para terminar la jornada de apertura de hoy, contamos en primer lugar con unas palabras sobre la exposición audiovisual Play, Música y Ciencia, del Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada. Esta exposición se exhibe ahora mismo en el Museo de las Ciencias de Valencia y nos muestra de una forma visual e interactiva lo conectados que están los dos mundos, tanto el de la ciencia como el de la música. En representación de esta exposición está con nosotros desde Granada el señor Manuel Roca Rodríguez. Manuel Roca Rodríguez es licenciado en Ciencias Físicas, es jefe del Departamento de Producción Expositiva del Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada. del cual también es técnico en Ciencias Físicas. Además, es responsable del Planetario y del Observatorio Astronómico del Parque de las Ciencias y también responsable de la informática y de toda la tecnología del museo. El señor Manuel Roca colabora como ponente también en muchos cursos para la formación del profesorado en los másteres de la Universidad de Granada. Trabaja para el público en general en cursos de formación, en conferencias, en divulgación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy nos acompaña, tenemos el honor de contar con él, con una ponencia desde Granada y una presentación. Señor Roca, el turno es suyo. Hola, soy Manuel Roca, responsable de exposiciones del Parque de las Ciencias. Quiero dar las gracias a la organización de este congreso por esta oportunidad que nos brinda de participar. Y en mi presentación me gustaría mostrar algunos ejemplos de cómo ciencia y música son dos mundos que tienen puntos en común. Es algo que el Parque de las Ciencias siempre ha tenido presente desde su apertura en el año 95. Entre los ejemplos que se pueden citar está la exposición Música en Acción, donde ciencia y música iban de la mano. Hemos tenido algunos conciertos, como este en los exteriores del Museo de la Orquesta Ciudad de Granada. También dentro de las salas de exposiciones hemos tenido conciertos, como este que tuvo lugar en la exposición Títeres, donde dentro del Festival de Música y Danza se representó el retablo de Maese Pedro. En el Planetario tuvo lugar algún concierto de música electroacústica. Y siempre que hay alguna actividad en el parque hemos aprovechado, si se puede, para traer música y acompañarla con algún concierto, algún grupo. Y, por supuesto, el Día de Puertas Abiertas, que nunca puede faltar la música. Otra exposición fue la de Música Mecánica, con piezas del Centro de Documentación Musical de Andalucía, que completamos con un taller donde se hablaba del sonido, de la física, de la mecánica, todo lo que hay detrás de esos instrumentos. Y una imagen vale más que mil palabras. Aquí vemos un concierto donde se puede ver, como se hablaba a la vez, de música y ciencia, igual que en los talleres que tenemos disponibles en nuestra página web. En la actividad Ciencia en Acción, el concurso nacional, se preparó esta experiencia en la que se ve muy claramente la relación entre ciencia y música. El fuego baila el son de la música gracias a la física. Bajo el sugerente título La Danza del Fuego, este espectáculo científico-artístico que recibe el nombre técnico de Tubo de Rubén, ha inaugurado la final de la décima edición del certamen Ciencia en Acción en el Parque de las Ciencias. Más de un millar de personas ha podido disfrutar del experimento diseñado por Rubén en 1905 para hacer visibles las variaciones de presión que se producen en el aire cuando se propaga el sonido. Composiciones de Mozart, Haydn, Mendelssohn y Arriaga, interpretadas por el Cuarteto Granada, se han hecho visibles gracias al fuego. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas actividades que hemos realizado con música en el Parque de las Ciencias. No quiero cansarles y quiero centrarme en la exposición Play Ciencia y Música, que nació 20 años después de aquella primera exposición Música en Acción. Esta exposición de 1.800 metros cuadrados nació de la alianza con el Museo Interactivo de Música de Málaga. La exposición Play utiliza la imagen icónica de Albert Einstein tocando el violín, que admitió en una ocasión que de no haber sido científico lo más probable que habría sido músico. La exposición está organizada en tres grandes áreas, con un código cromático que ayuda a visitarlas. En negro la colección de instrumentos, en blanco las experiencias y los talleres, y en rojo las zonas donde hacer música. A la entrada la cueva del sonido nos permite ver el ruido, la música o los sonidos de la naturaleza. Un audiovisual nos presenta la filosofía de la exposición y nos anima a participar en ella. Música. Cuántas emociones. Qué profundas. Nos aísla y nos conecta. Nos atrapa. ¿Cómo explica la ciencia esa fascinación? Desde la antigüedad, las matemáticas buscan las proporciones y hallan su lógica interna. Construyen modelos y estructuras numéricas. Según avanzan los tiempos, la música sigue variando. La evolución del conocimiento y de la técnica dejan su huella. La neurociencia trata de explicar la complejidad de nuestras reacciones. Cómo codifica para decirnos que es mucho más que una cuestión de oído. La naturaleza y las ciencias nos aportan nuevas claves. El lenguaje, la comunicación, la armonía, los sentimientos, la inspiración. Te invitamos a explorar todos los mundos que habitan la música. Y a continuación se encuentra con una colección de 124 instrumentos de todo el mundo. Están clasificados según la fuente del sonido y acompañados con información sobre su origen y características de cada uno. Es posible escuchar un fragmento de sonido y es una experiencia realmente interesante. Nos permite viajar en el tiempo y por todo el planeta. Le sigo un espacio dedicado a la ciencia como base de la música. Que trata cuatro temas. Vibración y resonancia donde es posible experimentar con diapasones, la placa de Kladni, el tubo de Kuhn, el medio con experiencias clásicas sobre velocidad del sonido o propagación de diferentes medios, el cuerpo humano con experiencias sobre la voz, el oído o el cerebro y en la que es posible ver las cuerdas vocales de Milir Ríos en acción. Y una última parte sobre ondas en la que se puede utilizar la flauta de PAN, un gran generador de ondas, parábolas sonoras y ondas estacionarias. La siguiente gran área es el lugar donde el público puede tocar música, desde un arpa virtual a un teremín o marcar el tiempo a una orquesta invisible. En los laboratorios de sonido, tocar una batería eléctrica, un piano, un cajón flamenco, un violín está al alcance de todos y un escenario en el que se presentan actividades paralelas dirigido para músicos aficionados y profesionales. Una última gran área está dedicada a la música y a la sociedad y tiene tres grandes proyecciones. Una dedicada al proyecto Play and Roll Chains, otra al fenómeno de los seguidores en la música y otra a la historia de la música. La exposición Play cuenta con tres talleres. Un rincón dedicado a la fabricación de guitarras, donde un luthier trabaja todos los días y explica su técnica. Este no ha viajado a Valencia, si lo tuvimos en Granada. Tocando ciencia, un taller didáctico diseñado por nuestro departamento de educación y un taller dedicado a los efectos de sonido, donde se deja muy clara la importancia de la música y el sonido para la radio, la televisión y el cine. A la salida, el espacio para saber más permite conocer recursos con los que ampliar el conocimiento sobre la música y sus vínculos con la ciencia. La exposición ha contado en Granada con un amplio programa de actividades, con charlas, conciertos, cursos, conferencias e incluso hemos sacado la música a la ciudad. Para terminar, les propongo un ejercicio si no han quedado convencidos de que la ciencia y la música pueden ir de la mano y les animo a que busquen ejemplos de científicos que también son músicos. Nosotros lo hicimos para un interactivo que preparamos en la exposición y nos llevamos una muy agradable sorpresa. Espero que mi presentación haya servido como ejemplo de que ciencia y música tienen mucho en común, que la ciencia y la letra no son dos mundos enfrentados, sino que forman toda nuestra cultura. Les animo y les invito a participar y visitar la exposición Play, ahora que está en Valencia, si pueden pasarse, y cuando la visiten, recuerden que esta exposición nació como una fuente de inspiración. Muchas gracias, les deseo mucho éxito en el Congreso y también en las próximas ediciones del mismo.